Hola amigos, yo soy Sebastián Villalobos y hoy les traigo unas outfits para nosotros los hombres. Son super bonitas y muy a la moda. Espero que les guste. Gracias por ver el video. 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 Mándame una foto por Twitter al castago Outfits a la moda. Yo buscaré las mejores outfits y las publicaré en el próximo video. Suscríbete. Sígueme en Twitter, Facebook y Vine. Nos vemos la próxima semana. Bye.